Domingo desde las 18 horas, Córdoba elige. Toda la información de los comicios de los cuales saldrá el nuevo gobernador de la provincia y los datos acerca de quienes serán los nuevos legisladores del departamento. Además, una importante cobertura regional. Información, datos, estadística, móviles en vivo, entrevistas. Córdoba elige. Domingo desde las 18, por TRU y para toda la región. Domingo desde las 18 horas, Córdoba elige.